Como le habíamos prometido a todos los sin oficio que nos siguen en Facebook Y aquí vamos a meter manos en el rosario de la mujer chaspeadora Y dice así Señor, este es el rosario que me piden hasta ahora Esta vaina la escribimos para la mujer chaspeadora Ellas rompen matrimonio, por eso nunca se casa Hermana, dígalo claro, son fieras para endopatas A la mujer chaspeadora le gusta andar siempre en cuera Cuando andan más decentes con una narga afuera No buscan hombre arrancao ni hacen coro con muchachos Ellas siempre se le tiran a un viejo que tenga cuarto Ellas se buscan los novios que pudieran ser su abuelo Y andan con su viejo arratro como si fuera un llavero Le gustan los funcionarios más que la monja al convento Esos son los que les compran jifetas y apartamentos Ellas no tienen marido ni tampoco tienen novio Pero ellas beben más romo que todo lo alcohólico anónimo Toda la mujer chaspeadora le gusta ponerse moño Hay que hacerle un exorcismo para sacarle ese demonio Y a toda la chaspeadora yo le quiero dar un consejo Que la que quiera problema que me enamore mi viejo Pa' picarla con un corta uña Si usted conoce a alguna chaspeadora comparte este video Sígame en las redes sociales Instagram, Facebook, Twitter Arroa Anderson Humor Y no es que seamos chaspeadora Pero Vean pa' la calle Haciendo cajetes Enamorando a un h희 Vean pa' la calle haciendo cajetes Enamorando a un h희 Vean pa' la calle Enamorando a un h archive